¡Suscríbete! Pero no, en vez de ser regalos para niños, veo cosas como flores, cajitas de chocolate, unos que otros peluches, cartas románticas, globos, condones y juguetes... Ya no sabrán por qué. Porque se acerca el día de San Valentín. Un día alegre y a la vez triste. Sobre todo para los que no tienen pareja, o no tienen a alguien en su vida. Como yo. Un día donde todas las parejitas van a celebrar con amor. Con la novia, con el novio, la otra, con la trampa, o por qué no, con el otro. En la fecha de San Valentín, es típico que todos los hombres andamos desesperados, totalmente nerviosos, por encontrar el regalo ideal a nuestra persona querida. A la persona que nos complace. Es como la típica fecha de aniversario, pero más adelantado. Con el simple deseo de impresionar a la pareja y no darle algo aburrido, algo típico, algo cursi. Y eso de que, ay, el de escribir la mejor carta de amor por el día de San Valentín va a quedar impresionadísima con los bellos poemas que le he dedicado. Es una representación de lo que la mayoría de veces pasa y a la vez no pasa. Así que tranquilo. Porque si la chica en estas fechas no te acepta ninguno de esos regalos, es porque quiere dar el siguiente paso. O sea... No, no, oye, pensados, oye, no. Me refiero a dar el siguiente paso, o sea, salir a menudo con ella, conocer a sus padres, a su familia, quedar bien con ella, quedar como amigos y luego ya, o sea, ser novios. ¿Qué pensaban, mañosasos, ah? ¿Qué pensaban todos ustedes? Sin embargo, debes organizar siempre la cita perfecta para dicha ocasión. No vas a quedar como estúpido hasta la hora de la noche a última hora. Y bueno, aunque no lo crean, es típico en San Valentín que a veces esa persona se te quiere declarar. O ciertas personas, tanto hombre como mujer, se declaran a los otros. Si no, pregúntale a mi amigo, el payaso loco que él lo hizo, ¿sí o no? ¿Por qué no me doy lo que hace? Bueno, digo yo, no, o sea, a él le pasó a mí, ¿no? Así que... Me lavo las manos. Es típico que en San Valentín las mujeres se ponen más alteradas que nunca, andan más nerviosas que nunca. Ellas se sienten peor que la visita mensual de Andrés, tú sabes, pensando. Ellas andan siempre buscando la prenda ideal en su montón de cosas que tiene en su depósito de ropa, al cual le llama closet. Y aparece hasta una tienda. Ay, la verdad no sé qué ponerme, si esta camisa o este polerón. ¿Cuál elijo? Ay, no tengo nada de ropa y tengo 3.269 prendas, o sea, no tengo nada. Tengo que hacer la cita ideal, tengo que hacer la real cita. La real cita, chama, la real cita. Y oh, casualidad, el chisme time aumenta hasta su máximo nivel. Porque ella y sus amigas estarán comentando todo lo que pasó en la cita de San Valentín. Hasta de la nada incluso te va a hablar del momento que se fueron a un motel, a... Ya saben. Y hablando de intimidades, el día de San Valentín, los hoteles y los lugares privados para celebrar San Valentín a su estilo va a estar replento de gente, va a estar más lleno que nunca. Estarán llenas de personas y llenas de filas esperando el turno. Al igual que los baños de hoteles, incluso las habitaciones estarán hechas una mierda. Así que ten cuidado si vas a ir ahí. Y con todo respeto a todos ustedes que me estén viendo, por favor, protéjanse sin gorrito, no hay fiesta, gracias. Actualmente, San Valentín se ha convertido lamentablemente en el día preferido por los infieles. Que van a salir incluso con dos personas a la vez. ¿No se dan cuenta? Al menos no se imaginan eso. Estos infieles hacen daño sin piedad alguna. Con un gusto macabro de destruir tu corazón y jugar con tus sentimientos. Sí, bueno, eso es triste. Pero felizmente, esto la verdad que ya se acabó. Porque sí o sí, de todas maneras, habrá alguien exponiendo infieles. Así que... Hola amigos, ¿ustedes son pareja? Gracias Badabun y Lisbeth Rodríguez por existir. No, Libé Rodríguez, porque Badabun sí es una mierda. Por último, al menos acá en el Perú. Es típico que en San Valentín, a los que no tienen a nadie, a los que no tienen pareja, pues estarán sufriendo todo el día. Algunos son inteligentes y simplemente dicen... No para qué, San Valentín solamente es el día de la amistad. O sea, al menos yo sin pareja me siento normal, me siento feliz, no hay problema. Puedo irme de fiesta, soy libre. Pero para otros, y creo que la mayoría, van a estar bebiendo cerveza hasta las 5 de la mañana con música de Grupo 5, Chacalón, Aguamarina, a todo volumen. Me borracho, por favor, me borracho. ¡Salud con madre! ¡Qué fuerte que está la gasolina! Vamos a tomar un poquito más de tu mano para matarlo de la noche. Me borracho. Pero a pesar de todo eso, el día de San Valentín no solamente trata del amor, sino también es el día de la amistad. La amistad es eso lo que complementa para que este día sea muy feliz y que todos lo celebren tranquilamente. Y nos hace feliz a todos. Así que quiere a esa persona como nunca en tu vida. No podrás tener pareja, de acuerdo, pero tienes a tus amigos. Esos que te hacen sentir muy feliz en momentos difíciles. Y por favor, infiel, que tú me estés viendo, por favor, no juegues con esa persona. Recapacita. Solamente tienes que querer a esa persona como nunca, porque en realidad te quiere, te aprecia. Bueno, la cosa es que en realidad, en resumen, el amor y la amistad que une al día de San Valentín son las cosas más importantes que necesitamos en esta vida. Y nunca debemos olvidarnos de eso. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Por favor, si te gustó, no olvides darme un like. No olvides suscribirte en el botón rojo que está acá abajo. Y activar esa campanita, como ya saben, para qué sirve. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Si quieres saber de qué cosa quieres que hable, qué review quieres que haga en el próximo video, por favor, dímelo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado este video como nunca antes en tu vida, que lo hayas visto completo. Y nos vemos en el próximo video, o en la próxima oportunidad. Nos vemos, cuídense. Chao. 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 Gracias.